¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en Cocinilla Vegano voy a preparar otra vez carne vegetal y esta semana todos los programas han estado dedicados a la carne vegetal, diferentes preparaciones y en esta ocasión son pechugas tipo pollo con milanesa de soja. Vamos a ver cómo se preparan estas milanesas que están bastante buenas y son fáciles de preparar. Tengo aquí estas milanesas ya preparadas que son como si fuera soja texturizada y la vende la marca El Granero. Están bastante bien, es como la soja texturizada y la vamos a condimentar con este condimento para pollo de la marca Carmencita que tiene una mezcla de especias que está bastante rico, está bastante bueno. Voy a echar en un bol con agua una buena cantidad de especias para hacer un adobo para la soja. Le voy a echar también esta salsa World Center, una gotita solamente, aunque esto es opcional. Yo le voy a echar porque tengo la nevera. Pero el ingrediente que sí que es importante es el humo líquido que yo tengo de esta marca que está súper bien. Si podéis conseguir esta marca os la recomiendo. Y también le voy a echar sal de limón en escamas. Esto tiene esencia de limón con un poquito de cúrcuma y escamas de sal. Voy a marinar la soja y la voy a tener sumergida en la nevera, en este líquido, unas cuantas horas. Lo vamos a tener por lo menos 4 o 5 horas para que coja todos los sabores. También tenemos para hacer el rebozado esta mezcla de harinas que está muy bien porque le da un rebozado muy crujiente a las pechugas de falso pollo que vamos a hacer. Y también le voy a poner perejil muy picado y también ajo muy picado. Y también como acompañamiento le vamos a poner estas setas en escabeche que he puesto con aceite, un poquito de laurel, un poquito de comino y lo tengo aquí marinando también. Para que tenga mayor concentración de sabor le voy a echar más especias y también le voy a echar un chorrito más de humo líquido. Y mientras tanto voy a picar muy fino el perejil, lo más fino posible. Y también un dientecito de ajo. Lo pico todo muy fino y lo voy a poner en este bol con el rebozado. Este rebozado que está hecho de harinas. Y lo voy a mezclar todo muy bien. Le voy a echar un poquito más de rebozado por encima. Para que haya una buena cantidad para rebozar los filetes. Le voy a echar también un poquito de sal. Sal de esta de limón. Que lleva cúrcuma y concentrado de limón. Lleva aroma de limón. Y escamas de sal. Todo bien mezclado. También le puedo echar un poquito de condimento. De este que teníamos antes de pollo. Y ahora ya lo voy a rebozar todo bien. Como estos filetes están húmedos, se pega bastante bien. Se reboza fácilmente. Y se queda pegado. Aún así me voy a ayudar con la mano para que quede bien pegado. Voy reservando uno a uno los filetes. Impregnándolos bien con el rebozado y con la mezcla. Y cuando ya los tengo todos, los reservo. Y ahora voy a preparar unos también de beef bean. Estos filetes de beef bean que son parecidos. Para hacer prueba con los dos tipos de filetes. Bueno, pues le pongo lo mismo. Un poquito de condimento. Para pollo. También tengo el perejil, el ajo. El rebozado. Y también la sal de limón en escamas. Más rebozado. Y voy a ir por ya los filetes de beef bean. Estos son un poquito más tiernos incluso. Los tengo que tener en el líquido. Los tengo que tener un poquito de más tiempo. Porque son algo más duros. Pero luego se quedan muy jugosos. Les pongo más encima. Para que se imprenden totalmente. Los marino en la nevera. Y ahora ya los puedo rebozar. Húmedos. Les quito un poquito de agua. Pero no mucho. Para que se queden jugosos y tiernos por dentro. Lo rebozo otra vez. Lo rebozo bien. Como está húmedo se queda pegado. Y lo pego todo bien. Eso es. Igual tenía que haber picado más fino el perejil. Para que se quedara mejor pegado. Pero bueno. Así también queda bien. Ya tengo también los de beef bean. Y también los de soja. La milanesa de soja. Así que vamos a freír. Abundante aceite valiente. Yo voy a utilizar aceite de girasol. Porque este aceite lo voy a tener que tirar. Y se va a manchar con el rebozado. Así que voy a utilizar aceite de girasol. Aunque lo ideal sería de oliva. Y ya. Los voy a freír simplemente que se doren. No los voy a tener demasiado tiempo. Eso sí. A fuego alto. Que se hagan bastante bien por fuera. Para que se queden crujientes. Como cuatro minutos. Los voy a tener por cada lado. Y ya para darle la vuelta. Y tengo papel absorbente de cocina. Para quitarles el exceso. Voy a poner también los de beef bean. Estos tienen que estar también un poquito más de tiempo. Para que se haga bien por dentro. Y así quedan. Así de ricos. De espectaculares. Muy ricos. Les pongo unas patatitas. Y las setas. En escabeche. De acompañamiento.